Nadie nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar He tenido un millón de razones que te han ido Será mi vida y no te dejo, y nadie nos va a parar Será mi vida y no te dejo, y nadie nos va a parar No te dejo, y nadie nos va a parar